Busco un rincón lejano donde contigo muy sola estar Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós Con el cariño nuestro formar un templo para rezar Con el candor de un sueño vivir en uno para los dos Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz, construiré un lugar junto a ti Con alma y la voz, te diré mi canto de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Lejos del mundo entero No habrá rencores ni habrá dolor Nuestra casita blanca, mi dal de dicha siempre será Cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor Todo el jardín del cielo para nosotros florecerá Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz, construiré un lugar junto a ti Con alma y la voz, te diré mi canto de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Con alma y la voz, te diré mi canto de amor Con alma y la voz, te diré mi canto de amor